Y acá está Atlanta, atención Millacrespo, aparece el Bohemio, uno de los punteros del campeonato. Que arrancó decidido, mirá, rápidamente el tiro de esquina. García, el segundo palo, nadie por allí, la saca Montserrat. Cumple está el Galeano, le queda la pelota finalmente a Seixca, la jugó bien Peralta, al arco Peralta. ¡Ah! Casi, casi, la pone contra el palo izquierdo de Tower, juega bien Peralta, a seguirlo, el zurdo anda bien. ¡Lo estuvo el Bohemio ya! A despertarse, tristanzuales, ¿no? Con esta ventaja que uno ve en la posición. 2 a 1 ahora gana el equipo que es local. Está la parabólica hoy, ¿eh? Está llevando torpedo por aquí. Muy bien. López la tiró para Faría. Lindos, a un lazo, sacó Faría con zurda. Otra buena en el partido, fue para Suárez. Pero bien López, como si tiró unos metros atrás, casi sin marca, pudo dominar y meter un pase a esos que le duelen porque toman a la defensa a contrapierna, tienen que retroceder. Se desprende Seixas, Peralta, Seixas ya fue, Peralta para Seixas, se viene Atlanta, va uno de los punteros del campeonato, toca para Peralta, Peralta adentro. ¡Oh, pifió Flores! No pudo Ramos, tampoco Barría, la saca como puede Arisa. ¡Ay, Flores, querido! ¡Tiro de esquina! Líquida, Barrientos otra vez. Se acomoda el zurdo. Barrientos y el centro por abajo, termina, la rechaza como puede, le queda a Faría. ¡Qué lindo remate, sacó el Kun! ¡Qué cerca que estuvo Lucas Farías! Está lindo el partido, le falta el gol ruso nomás. Exactamente, así es, porque el control de la pelota, el manejo está para los muchachos de Atlanta. Sin embargo, cuando se decide atacar, cuando tiene la oportunidad Tristan Suárez, buen arranque de Barrientos también sobre el costado izquierdo, el que queda mano a mano con Tenaglia. Y aquí, a ver, vamos a observar, para mí no pega en la mano, de ninguna manera, a ver. Fíjate, ¿dónde pega? En el pecho, ¿no? Si no veo mal. Sí, ¿no? En la tetilla, en la tetilla. La pelota atranta siempre, Rodríguez la tira a la izquierda, buscará a Peralta, Vega no puede sacar, le queda al zurdo, le pega bien. Peralta, segundo palo, lindo centro, Tenaglia de cabeza. Le pica el suelo y por arriba. Le genera preocupación cuando maneja la pelota de banda a banda. Buena sesión por parte de Peralta. Lo ve a Tenaglia, ¿no? Con esa llegada había quedado en ofensiva. Lo que da la impresión que cierra los ojos para cabecear. Otra vez, mirá, ¿con Barrientos o con Farías? Y aquí Barrientos en centro para López. Gómez, López. Gómez, 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 como para hacerlo un monumento. Incorrientes y Juanme Justo. Señoras y señores, por Gómez. Esto no fue gol de Suárez. Sí, 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 mirá. Y en Humboldt y Muñecas también, te digo. También, claro. Y en toda esa zona, teniendo en cuenta que en dos tiempos es bueno el cabezazo. Cómo aparece ahí por la franja central y en dos tiempos, ¿no? Monserrat. La pelota queda por el aire. Floris. Gana Ramos. García. Vaya, Gurí. El Gurí García. Zurda. Gol de Atlanta. La foto del puntero del campeonato. La saca Diego García. Señoras y señores, este hombre, el fotógrafo Diego García, el que lo grita bien fuerte y el que hace gritar a todo Villacrespo. Puso Atlanta a uno. Tristán Suárez cero a los 29 minutos. El Gurí García. Y sus compañeros se habían olvidado del Gurí García. Porque lo necesita mucho Atlanta. Como en esta oportunidad. Es cierto que tiene algo de fortuna, ¿no? Fíjate vos. La habilitación no era para él, sino para Barría, pero se desvía en un hombre de Tristán Suárez, precisamente en Monserrat. Y después toda la capacidad para pegarle muy bien a ese balón. Sabía dónde iba a rematar. Quedó perfilado para la pierna. Quizá menos hábil, pero que le pega con muchísima precisión. Lo deja sin ninguna chance a Tauber. Galiano. Ahí va Suárez por el empate. Faría la quiere. La bajó López. Se pasó Gómez. López. No pudo barriendo. Se ha salvado el bohemio. Seija tocó para García. Qué bien que enganchó el Gurí. La llevó. Corrió. Cambió la marcha. Sigue el Gurí. Abrice la Peralta. Que es gol. García para Peralta. Y puede andar Ramos por el otro lado. Peralta maga. Peralta con zurda. Tauber. En dos tiempos se queda con la pelota. Qué lindo contragolpe que estuvo Atlanta. Fíjate vos, ¿no? Cómo después de haber salido mal Agustín Gómez, de haberse salvado a Atlanta, viene este arranque, cabeza levantada, ¿no? Esos pasos cortitos que tiene el Gurí García. ¿No? Que son característicos en él. Y después hace muy bien la llamada bicicleta. Amaga con la derecha. Y sale para la izquierda. ¿Para qué? Para encontrar espacio justo para después pegarle el latigazo. No hizo ningún movimiento. ¿Para qué va con el codo así, no? Te puedo preguntar, ¿para qué vas con el codo así, Matías? ¿Era necesario? Te puedo decir que es de mala intención, finalmente. García elige jugar a la derecha. Tenaglia, García, Peralta se mete por la izquierda. El Gurí toca Atlanta, cuida la pelota, gana un a cero. Va con el linda pared García para Tenaglia. Tenaglia para adentro, va arriba. Y Stauber se la queda. Podría haber sido un golazo. En corrientes. En corrientes, sí. Gol de Goyos. ¿Cómo está el equipo del Gatos Nerado? ¿A cuánto llega, Brondemar? Y ya me decís, primero está de Galeano. Galeano, Galeano, derecha, Galeano. Gol por encima del travesaño. Buena maniobra de Claudio Galeano. Pero por lo menos fue una jugada que despierta todo Tristan Suárez. Individual, cambió la velocidad. Estaba lindo para pegarle, por eso buen intento. Galeano al área. López, tapó Gómez, rebote Galeano. Porque depende mucho de López y también de Farias. Mirá, fíjate vos cómo, en primera instancia, cómo llega a tapar ese cabezazo. Cómo lo suelta o termina. Cómo va observando la trayectoria de la pelota. El mismo López aprovecha ese rebote. Es un cabezazo a quemarropa. La reacción de Gómez es... Se escuchó claro, ¿no? Sí, 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 muy clarito. Y lo mismo están diciendo en Villacrespa hasta ahora. Lo mismo debe decir Cayetano. Weinreich en la casa. Mientras se viene Barrientos por el segundo. ¡Barrientos! Le sacó Lustre al palo izquierdo de Gómez. Ese disparo del zurdo Barrientos cambió totalmente el partido. Tristan Suárez casi pasa a ganarlo. Empezó con esa corrida de Galeano en el segundo tiempo. Vino el empate de López. Esta aparición de Barrientos. Parece que todavía se quedó en el vestuario Atlanta, ¿no? Pero tiene jugadores como para marcar una diferencia, me parece, el conjunto bohemia. Le empató Suárez. Se puso lindo esto y algo más va a pasar. Algo más va a haber en cualquier momento. Se viene López. López, López. Para adentro López que sigue. No lo pueden parar. Sigue López. Lárguela. López, qué lindo pase para Faría. Lo grito Faría. Excelente la jugada de López. Ahora pica con libertad. Nadie lo aprieta. Buen control de pelota. Ni Sánchez. Ni tampoco Molina. Y después esta habilitación, pero perfecta. En el momento justo. Este hombre que, fíjate vos cómo hace un buen control de pelota. Después con su perfil zurdo. Cómo va manejando muy bien el balón. Ni Rodríguez. Apila a cuatro hombres. Habilitadísimo Farías. La habilitación justa para que en dos minutos cambie radicalmente. Tranquilos en Villacrespo. Algo más va a pasar. Algo más va a haber todavía aquí. Está lindo el partido. Se viene Ramos. Con zurdo desviado. Casi ocho del segundo tiempo. Está bárbaro el partido. Pero le da cierta ventaja el fondo. A ver. A ver esta Barría en el área. Barría. Guapea. Penal. No. No, López Aldazabal. Pregunté si era penal. Porque lo vi corriendo hacia el árbitro con ganas de cobrarlo. Monserrat lo cruzó a Barría para mí. En principio no hay falta. La vamos a volver a ver. Sí. A lo mejor con el brazo, ¿no? Que lo haya golpeado Barría. Pinal para Atlanta. Señalado López Aldazabal. Le cruza el brazo en la garganta, ¿no? Monserrat. Exactamente. Le cruza el brazo. Fíjate. El golpe existe. El golpe existe. Sin duda. Por el empate Atlanta. La ordena del árbitro al nueve. Ramos. ¡Ramos! ¡Ramos! ¡Gol! ¡Gol de Atlanta! Lo empató Leonardo Ramos de penal a los once minutos del segundo tiempo. Tristán Suárez dos. Atlanta dos. Intuyó Tower, ¿eh? Dónde iba ese remate de Ramos. Que no había tenido mucha participación. Había estado un tanto errático en el primer tiempo. Que pasa muy cerca de la mano izquierda, ¿eh? De la palma de la mano. No muy esquinado. Rasante. Para Barría. Adentro va llegando Sánchez. Llega Barría primero. Barría. Barría hasta el fondo. Barría. Qué bien que la hizo. Centro atrás y lo grito. Centro. ¡Rebote! ¡No te puedo creer! Lo que se acaba de perder Toloso. La tenía que soplar y se lo perdió. De frente al arco. Rodríguez insiste. Al arco Rodríguez. Tower. Tower se queda con la pelota. No pueden creer en Villacrespo lo que acaba de perder Atlanta. Vamos a ver. Fíjate vos. Este es Barría. ¿Cómo lo supera claramente al mediocampista central? Fíjate como que salta antes. Como que tardó en bajar la pelota y ahí perdió precisión Tolosa. Mirá, mirá el efecto con que va esa pelota. Increíble, ¿no? Y que hizo Diego García, lo recordamos, fue el festejo. Una cámara fotográfica. Gustavo Madrof que sigue toda la actualidad. Bohemia. Y esta es la foto de Diego García. ¡Qué producción! Ya tenemos la foto. El que se hizo el desentendido fue Seixas, ¿no? Porque giró. A la derecha tocó para Castro Tolosa. Que iba al área. Castro que levanta el centro. Segundo palo. La defensa de Barría y el rebote de Galeano. Al arco con derecha. Sí. Galeano al arco. ¡Desvío! Y no quieren mirar. Se dan vueltas en Villacrespo. Y tiro de esquina para Suárez. Interesante segundo tiempo de Galeano. Que con la entrada de Brons se fue. Aparece Arisa. Arisa. Y Suárez también puede tener una. ¿Por qué no? Claro. Galeano. Galeano. Galeano la mete. Va Tolosa. De cabeza afuera. No pudo girar bien el cuello. Tolosa se lo perdió Tristán Suárez. Buena habilitación. De Galeano. Reitero. Un jugador interesante en esta categoría. Lo estamos...